¡Hola amigos de Fútbol Factory! ¿Habéis visto que bien vengo hoy? Camisita de la Selección, nueva colección de botas adidas para el Mundial y Telsa, el gran protagonista, el Balón de Rusia 2018. ¿Y todo esto para qué? Pues para decirte que te invitamos al Mundial. Sí, te llevamos a Rusia a ver el segundo partido de la Selección. Nosotros nos ocupamos del vuelo, del hotel y las entradas. Tú solo tienes que ocuparte de tener las ganas para animar a la Selección. Lo dicho, vuelos, más hotel, más entradas para que dos personas puedan ir a la Selección Española a Rusia. Pero falta lo más importante, ¿verdad? ¿Cómo participar? Pues muy fácil. Ven a visitarnos a nuestra nueva tienda de la calle Carretas de Madrid desde hoy hasta el próximo jueves. Sí, este jueves ya. Y pregunta a nuestros compañeros de tienda por el sorteo. Ellos te facilitarán un formulario de participación. Y ya está, solo eso. ¿A qué estás esperando? Te dejo un link en la descripción con todos los detalles. Te esperamos en nuestra nueva tienda de la calle Carretas, en el centro de Madrid. No lo dejes pasar porque es una oportunidad única. Este jueves, el último día. Nos vemos en el siguiente vídeo. Mucha suerte a todos. ¡Gracias! ¡Gracias!